La perseverancia de una joven hondureña cambia no solo su vida, sino que también podría representar una luz de esperanza para otros inmigrantes amparados bajo el estatus de protección temporal. Desde Miami, Yali Núñez nos cuenta cómo la estudiante de derecho que le presentamos aquí en Despierta América hace unos días, logró convertir un no en un sí. Por años, Kelsey Burke vivió en la incertidumbre, deprimida por su situación. No podía imaginar cómo después de tantos sacrificios la vida le diera la espalda, pero sus días de tristeza han acabado. Estoy muy feliz, demasiado contenta, muy alegre. Me dieron ganas de llorar el saber que voy a poder ejercer ley aquí en el estado de Florida donde yo crecí. Esta perseverante joven hondureña, quien vive en Estados Unidos con un permiso de residencia temporal, conocido como TPS, no se rindió ante las adversidades y elevó su historia y súplicas al Congreso. Finalmente logró que el Congreso de la Florida aprobara una ley que le permitiría ejercer como abogada una vez graduada, a pesar de su estatus migratorio temporal. Ahora su nueva meta es ayudar a otros a lograr los mismos objetivos. Quiero practicar ley de inmigración, entonces poder ayudar a otros inmigrantes que han pasado o están pasando por situaciones similares, al igual que para poder reunirse con sus familias. El caso de Kelsey no solo abre puertas de esperanza para estudiantes de leyes con TPS, sino también para dreamers que añoran completar una educación sin temor a la deportación. Que hay que seguir luchando, que uno no se puede dejar de dar por vencido, que si uno cree en los sueños y uno sigue trabajando duro con pasión, se pueden lograr. Que hay que seguir adelante. Solamente falta que el gobernador Rick Scott firme la ley. Hay varios estudiantes alrededor del país en estas mismas circunstancias, pero las cifras no son oficiales. Desde Miami, Florida, Yali Núñez, Univisión.